Te quise a morir de forma insana sin medir, adicta, esclava a tu sufrir. Pero toda angustia tiene un fin, cogí distancia y construí un falso cielo al que subir. No me quema el miedo desde aquí y a pesar del ayer soy más fuerte y tendré menos fallos. No te guardo rincón pero duermo mejor, desde que llega el sábado y no te extraño. No me digas que no, sabes mejor que yo que esta historia me hizo daño. Oh 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 No estaba destinada a estar aquí Solo sé que aún no sé hasta dónde te amé No te guardo rincón pero duermo mejor Desde que llega el sábado y no te extraño No me digas que no, sabes mejor que yo Que esta historia me hizo daño Rompí la maldición de querer Que el viernes sea lunes para volverte a ver No me juzgues, yo ya me perdoné Quererte sin querer Perderte sin llegarte a tener Buscarte sin saber Como, cuando, donde, ni por qué Como, cuando, donde, ni por qué No te guardo rincón pero duermo mejor Desde que llega el sábado y no te extraño No me digas que no, sabes mejor que yo Que esta historia me hizo daño Y rompí la maldición de querer El viernes sea lunes para volverte a ver No me juzgues, yo ya me perdoné Quererte sin querer Perderte sin llegarte a tener Buscarte sin saber Como, cuando, donde, ni por qué Quererte sin querer Perderte sin llegarte a tener Buscarte sin saber Como, cuando, donde, ni por qué No me juzgues, yo ya me perdoné